El túnel del tiempo de no lo cuentes nos lleva al pasado para recordar algunos momentos de una cantante que por su carisma, sonrisa y larga cabellera, se ganó el cariño del público desde finales de los 70 y principios de los 80. Ella es Teresa Presmanes Corona, mejor conocida como Daniela Romo. Aunque sus primeros pasos los dio en el teatro y se ganó la oportunidad para actuar en el melodrama Ardiente Secreto en 1978, de la mano del señor telenovela don Ernesto Alonso, fue en 1979 cuando Daniela incursionó en la vocación que por años le ha dado éxito, grabando su primer disco con canciones de Lolita de la Colina que no tuvo la respuesta esperada. Es por eso que con nuevos bríos e imagen renovada, en 1983 graba su disco homónimo Daniela Romo, del cual se desprenden emblemáticos temas en su carrera como Mentiras y La Ocasión para Amarnos, aunque es en 1984 cuando llega su éxito más recordado Yo no te pido la luna. Gracias una y mil veces por acompañarme en este nuevo vuelo, por haberlo hecho en vuelos anteriores y por presenciar este despegue. Daniela Romo pronto se convirtió en un referente de la música de los 80 participando en festivales internacionales de música como Viña del Mar, Festival de la Canción Popular en Tokio, Japón, representando a México y el Festival de San Remo. Además continúa explotando su carrera como actriz y en 1986 interpreta el tema de la novela El Camino Secreto, convirtiendo a Demi Enamórate en otro de sus símbolos. Mira que el viaje de mí te enamores yo, hoy voy a ser feliz y con puro amor. Aún vigente en la actualidad y después de haber salido victoriosa de la batalla contra el cáncer, en la que lo único que perdió fue su característica cabellera, Daniela Romo es una de las artistas más versátiles y completas del espectáculo en México, que lo mismo hace sufrir con sus villanías o reír con su particular humor, que conducir un programa, hacer entrevistas y por supuesto cantar durante casi 40 años de trayectoria artística. Informó Roy Ramírez Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.